¡Continuando con la explicación de los chicos de SMART de primer año de bachillerato! Para mi asistente vamos a explicar el numeral 1 que tiene que ver con el 1.8 Practica lo aprendido de la unidad 6 Y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera Esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita ¡Au! Si no me equivoco, el 1.8 Practica lo aprendido está compuesto por 9 numerales Pero para que la temática quede bien clarito lo que es la explicación Vamos a ir desarrollando por cada video un numeral Ahora, pero este chico se me queda viendo como que me dice ¿Y por qué no lo hago en un solo video? Lo que pasa mi asistente es que en esta oportunidad le vamos a explicar a los chicos De que ya los temas ya se encuentran ordenados por unidades Como por ejemplo, si los chicos se van a la lista de reproducción Y buscan la unidad 6 de primer año de bachillerato Les va a aparecer este video según como le hemos puesto a nosotros Que sería 1.8 Practica lo aprendido Numeral 1 Unidad 6 Del primer año de bachillerato Pero desde el momento que estén viendo este video Cuando le den click Se darán cuenta que abajo aparece ya listo en cola El numeral 2 El que sigue después de este Y así sucesivamente van a ir apareciendo en cola Ya ordenadamente los numerales ¿Qué te parece mi asistente? Así que váyanse preparando chicos Que desde este momento solamente nos vamos a enfocar A trabajar con los chicos y chicas de Primer año de bachillerato Vamos a empezar a completar ya los temas que hacen falta Hasta la unidad 8 Si no me equivoco En este momento vamos a explicar El numeral 1 El practica lo aprendido O sea, el 1.8 De la unidad 6 Y los chicos se darán cuenta Que ya los temas anteriores Desde la unidad 1 hasta acá Antes de este tema Ya se encuentran todos dentro del canal ¿Verdad? Ahora Vamos a empezar a explicar Escribe cada razón trigonométrica En términos de un ángulo teta Tal que 0 grado es menor o igual que teta Y menor que 90 grado Ahora Según lo que tenemos como literal A Vamos a empezar primeramente con el literal A Nos vamos a dar cuenta de que Lo que tenemos acá Según lo que nosotros aprendimos en la clase Es a que nosotros digamos Seno ¿De qué? Bueno Paréntesis Menos el ángulo teta Va a ser igual a qué? A menos seno ¿De qué? Del ángulo teta Así de fácil O sea, ¿qué decimos? Seno Paréntesis Menos ¿Quién es teta? En este caso sería el de 45 grado Es igual a que nosotros digamos Menos seno Y teta Que ya dijimos que es 45 grado Y Así me va a quedar la respuesta de literal A Ahora Si los chicos lo prueban con una calculadora científica ¿Verdad mi asistente? ¿Qué te parece? Se lo mostramos Decir seno Menos 45 Nos dio como respuesta Menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 Va a ser la misma respuesta A que nosotros digamos Menos seno 45 Ahí lo tenemos Menos raíz cuadrada de 2 sobre 2 Ahí Lo tenemos Ahora No hay que perder de vista De que una identidad trigonométrica Es una igualdad Donde intervienen Relaciones trigonométricas Y Es verdadera Para cualquier valor Del ángulo No hay que perder de vista Eso Ahora En el caso De literal B Lo vamos a hacer por acá Según lo que tenemos acá Seno 210 grado Bueno Nosotros hemos aprendido De que en este caso Seno Del ángulo teta Va a ser igual a que A menos seno Paréntesis En este caso sería Teta Menos los 180 grados Hay que tener presente eso Ahora Entonces si venimos nosotros Y sustituimos Seno En este caso Teta Que sería el de 210 grados Va a ser igual A menos seno Paréntesis Teta Que ya sabemos que es el de 210 grados El que nos está dando ahí en el problema Menos 180 grados Luego Aquí podemos decir nosotros ¿Verdad? Mi asistente De que es seno 210 grados Va a ser igual a Menos seno Y a 210 Le quitamos 180 Eso me va a dar 30 grados Ahí lo tenemos Y prácticamente Esta sería la respuesta Del Literal B Ahora Si nosotros se lo comprobamos Con una calculadora científica ¿Verdad? Mi asistente ¿Qué te parece si nos echamos ese piquete? Como decía mi abuelito Por ahí ¿Verdad? Entonces decimos Seno 210 Nos va a dar Menos 0.5 Que equivale a Menos 1 medio Y si decimos Esta expresión Menos seno 30 grados Nos va a dar La misma respuesta Menos 1 medio O sea Menos 0.5 Hay que tener presente Eso ¿Verdad? Mi asistente Entonces Este es igual Con este Dicho de otra forma Ahora En el caso Del literal C Tenemos lo que es Seno de 350 grados Bueno Nosotros hemos aprendido En la clase De que Seno Del ángulo Teta Va a ser igual ¿A qué? A menos seno Paréntesis Teta Menos 180 grados O sea Seno En este caso Teta Serían los 350 grados Igual a Menos seno Paréntesis En vez de teta Ponemos esos 350 grados Le vamos a Restar los 180 grados Entonces decimos Acá Seno de 350 grados Va a ser igual A Menos seno Y 350 Le restamos 180 350 Le restamos 180 Y eso ¿A qué va a ser igual? Eso va a ser igual A 170 Grado Ahí lo traen Y prácticamente Mi asistente Si nosotros Hacemos la comparación O sea En este caso Seno de 350 Nos va a dar Como respuesta Toda esa cifra decimal Que sería Menos 0.1736 Dejémoslo hasta ahí Y si decimos Menos seno De 170 Como decía Mi abuelito Por ahí En la misma mica Con diferente cola Nos va a dar El mismo valor Ahí lo tenemos Menos 0.1736 Dicho de otra forma Este Es equivalente A ese Ahora Pero también Mi asistente Podemos decir nosotros Que según lo que nos dio Acá Menos Seno De 170 Grado ¿A qué va a ser igual? Bueno Va a ser igual A que nosotros Digamos Menos seno Paréntesis Y luego decimos A 180 Grado Le vamos a restar Esos 170 Grado Lo que nos dio ¿Verdad mi asistente? ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno Que nosotros Digamos Menos seno De 170 Grado Va a ser igual A Menos seno Y a 180 Y a 180 Grado Le restamos 170 Grado Y eso me va a dar 10 Grado Dicho de otra forma Este es igual Con este Si los chicos Lo prueban Allá en su casita ¿Qué te parece Si lo probamos Acá nosotros Para que yo vea Mi asistente Bueno Aquí lo tenemos Menos seno De 170 Grado Es igual a Menos 0.1736 Lo vamos a dejar hasta ahí Y si decimos Menos seno De 10 Grado Bueno Menos 0.1736 Nos va a dar El mismo Vado Ahora Pero Este chico Que tengo aquí a la par Se me queda viendo Y me dice Que también Este Menos Seno De 10 Grado Es igual A que nosotros Digamos Que Según lo que aprendimos En la clase A que nosotros Digamos Menos Coseno De 80 Grado Si los chicos Hacen en su calculadora Científica Veamos Menos Seno 10 Grado Menos 0.1736 Y si decimos Menos Coseno De 80 Menos 0.1736 Tenemos lo que es La misma repuesta Y de esta forma Verdad mi asistente Nosotros estaríamos Explicando El Literal C Continuando con la explicación Pues venimos nosotros Y vamos a explicar Lo que son los otros Tres literales El literal D El E Y el F Vamos a empezar Primeramente Con el literal D Y tenemos Acá Lo que es Coseno Paréntesis Menos 130 Grado Eso ¿A qué va a ser igual? Bueno Según Según lo que nosotros Aprendimos En la clase Nos vamos a dar cuenta Que este Va a ser igual A que nosotros Digamos Coseno ¿De qué? De 130 Grado Veamos Pues si lo planteamos En una calculadora científica Y tenemos Lo que es Coseno De menos 130 Grado Nos da Menos 0.6427 Y toda esa cifra decimal Dejémoslo hasta aquí Menos 0.6427 Y si ponemos este Coseno De 130 Menos 0.6427 Siempre nos va a dar El mismo valor ¿Qué te parece Asistente? Ah Pero también Aquí podemos decir Nosotros ¿De qué? En este caso Coseno De 130 Grado ¿A qué va a ser igual También? Ah Va a ser igual A que nosotros Digamos Menos coseno Paréntesis En este caso Decimos 180 grados Le voy a restar Lo que son Los 130 grados O sea que Estaríamos Ocupando ahí Lo que nosotros Aprendimos en la clase ¿Verdad? Estaríamos hablando De lo que nosotros Aprendimos De que para cualquier Ángulo teta Se cumple las identidades De ángulo complementario Y suplementario Para el coseno Y seno No hay que perder De vista eso Ahora Entonces decimos Acá nosotros Que Coseno De 130 Grado Va a ser igual A Menos coseno A 180 Le restamos 130 ¿Me va a dar cuánto? Me va a dar 50 grados O sea que Si nosotros Hacemos la comparación Veamos Coseno De 130 Nos va a dar Menos 0.6427 Dejémoslo hasta ahí Y menos coseno De 50 Nos va a dar La misma respuesta En la siguiente Menos 0.6427 Dejémoslo hasta ahí O sea que Estaríamos hablando Que son equivalentes Ahora Luego ¿Qué podemos decir? Referente a eso Bueno Según lo que tenemos Acá Podemos decir nosotros Entonces De que menos Coseno De 50 grados Es igual ¿A qué? A que nosotros Digamos también ¿Qué? A menos seno De 40 grados Hay que tener presente eso O sea que No hay que perder de vista Que este chico Es igual a este Y este Al final Es igual a este Y este Es igual a este Ah Si nosotros Hacemos La respectiva Comprobación Vea Asistente Veamos Menos Coseno De 50 Grado Me da Menos 0.6427 Y Menos Seno De 40 grados Menos 0.6427 Ahí lo tenemos Siempre nos va a dar El mismo valor Por lo tanto De esta forma Estaríamos nosotros Explicando lo que es El literal Ahora En el caso De literal E ¿Qué te parece si lo hacemos por ahí? ¿Me haces este literal E? Bueno En el caso de literal E Podemos decir nosotros Que tenemos lo que es Coseno De Menos 80 grados Aquí va a ser igual A que nosotros Digamos que Sencillo Coseno ¿De qué? De 80 grados Ahí lo tenemos Ahora si nosotros Hacemos la respectiva Comprobación Bueno No hay que perder de vista Lo que hemos planteado acá De que para cualquier ángulo teta Se cumplen las identidades De ángulos opuestos Para el coseno Y el seno No hay que perder de vista eso Entonces Si nosotros decimos acá Coseno De Menos 80 Grado Nos da Toda esa expresión 0.1736 Dejémoslo hasta ahí Y si decimos Coseno De 80 Nos va a dar La misma expresión 0.1736 Dejémoslo hasta ahí Son Equivalente Esto chicos Dicho de otra forma Y para terminar Te explicas ya Lo que es el numeral 1 Y como vuelvo a repetir Chicos Después de este Video Pues ya Continúa Lo que es El numeral 2 Así que Estén pendiente Que ya va a ir En cola O sea Ya están preparados Los videos Ordenadamente En cola Para que cuando termine El numeral 1 Pues ya esté listo El numeral 2 Y así sucesivamente Con los otros numerales Ahora En el caso De literal F Que es el que vamos A explicar nosotros A continuación Hagámoslo por acá Tenemos lo que es En este caso Tangente De 135 grados ¿A qué va a ser igual? Bueno Se cumple Al que nosotros Digamos Menos tangente Lo que hemos aprendido En clase Que a 180 grados Le voy a restar Esos 135 grados Ahí lo tenemos Ahora Los chicos Se darán cuenta De que estaríamos Plasteando ahí Lo que hemos aprendido En la clase ¿Verdad? Mi asistente Hay que tener presente También que en la clase Hemos aprendido De que para cualquier Angulo teta Se cumple Las identidades De ángulos complementarios Y suplementarios Para el coseno Y el seno Ahora Luego Esto ¿A qué va a ser igual? A que nosotros Digamos Bueno ¿Qué te parece Si lo ponemos acá mejor? Entonces vamos a continuar acá Esto es igual A que nosotros Digamos Menos Tangente Y a 180 Le restamos 135 ¿Y esto A qué va a ser igual? Esto va a ser igual A 45 Pongámoslo por acá Mi asistente 45 Grado Ahí lo tenemos